Música Se va para el baile con su minifalda mostrando la burra Le gusta que la miren, todas que la miren y que le miren toda esa cola Si la ves en el baile como mueve ese escocada los pibes ya provoca Le gusta que la miren, todas que la miren y que le miren toda esa cola Música Es que no se palma, se paga el escabro Música Ella se pone bien loca tomando uno martinis Y mientras pienso esta rima, le pido el culo a Martina En la pista la agarra, la saca, bailar yo como un boludo me pongo a mirar Siganme los ebrios Música Barrilete cósmico Música Y que le miren toda esa cola Si la ves en el baile como mueve ese escocada los pibes ya provoca Le gusta que la miren, todas que la miren y que le miren toda esa cola Música Ella se pone bien loca tomando uno martinis Y mientras pienso esta rima, le pido el culo a Martina En la pista la agarra, la saca, bailar yo como un boludo me pongo a mirar Música De la producer Chaval Record Música 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 Música